Vamos a manos odiando, si tú no sé mañana, tú no sé mañana, quién va a estar aquí. Oh, yo no sé mañana, yo no sé mañana, si estaremos juntos, si se acaba el mundo. Yo no sé si soy para ti, si serás para mí, si lleguemos a amarnos o odiarnos. Yo no sé mañana, yo no sé mañana, quién va a estar aquí. Esta vida es igual que un libro, cada página es un día vivido. ¡Oyelo! No se dejaste correr antes de hablar, no estamos vivos, solo este momento es realidad. Oh, yo no sé...